La Argentina tiene una... es un país de relativamente pocos habitantes, la formación universitaria y de científicos es en escala pequeña, en general es bastante sólida, digamos, puede hablar de igual a igual con sus pares de todo el mundo, y si hay una competencia por adquirir los recursos humanos formados y llevarlos a los lugares de punta, seguro. O sea, el científico argentino es bueno, sobre todo en las disciplinas más consolidadas, hay una gran competencia por llevarlo afuera, el 70% de los tipos que doctorás afuera se quedan afuera, y eso es una realidad contra la cual, en general, nuestra pobreza económica hace difícil sostener nuestra riqueza, entre comillas, intelectual o de conocimiento que puede generar. Yo creo que el país ha tenido una inversión relativamente creciente a nivel país desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en los últimos años. No, eso funcionó, es tangible, cuando se dice hay científicos que volvieron, eso es verdad. Eso funcionó. Y la política de que el presidente actual haya mantenido a Barañoz... Yo creo que es una señal positiva, yo creo que en general el sistema, si vos mirás el sistema del CONICET, por ejemplo, como sistema de formador de recursos humanos, hubo una inversión en ese sistema. ¡Gracias!